Nos vamos rápidamente con información de los rieleros de Aguascalientes porque continúan las novedades. Yo creo que algo muy importante, lo contamos ahorita un poquito fuera del aire, el hecho de que ya SOS, aquellos que son realmente beisboleros, se está acabando todas las grandes promociones de rieleros. Apenas ayer salieron a la venta los abonos, el pasaporte rielero como lo puso la directiva, y la verdad cabe destacar y cabe señalar que las suites, por ejemplo las suites que son los palcos de la parte alta del parque Alberto Romo Chávez, pues Ricardo, Guerra, Amigos de Autodeportes ya se vendieron todos en un día, en menos de 24 horas. Lo que pasa es que estaban realmente a precios muy accesibles para hacer un asiento en palco, si bien es cierto, lo comentábamos, que la cantidad del bono, del precio del bono era... Sí, 5.500. Sonaba pues alta, pensando en que son 55 partidos, bueno, la verdad es que es regaladísimo, prácticamente el lugar en palco suite a 100 pesos, 120 pesos, vale la pena, además había descuentos, todavía pagándolo en efectivo, descuentos para quienes lo hicieran a través de abono y beneficios, rifas, esto me parece una idea extraordinaria, que se pueda recuperar los boletos cuando no tengan la oportunidad de asistir a un juego, la verdad me parece que las promociones de rieleros son de primer nivel y la gente las está aprovechando, porque aquí en Aguascalientes hay muchos aficionados al béisbol, porque se siente ya de verdad expectativa por ver al equipo de Aguascalientes, y porque me parece la directiva ha hecho lo apropiado al contratar peloteros de calidad que nos hacen soñar que esta puede ser una buena temporada para el riel. A mí me encantaría que las otras dos organizaciones profesionales, entiendas, en Necaxa y Panteras de Aguascalientes, se acercaran un poquito a esta organización. Yo creí que en Necaxa hay dragones. Bueno, dragones. Que realmente se acerquen un poquito, porque eso realmente es, trae el béisbol profesional, béisbol de calidad que estamos seguros porque las contrataciones Nata han sido impresionantes, pero lo más importante es cuidar el bolsillo del aficionado y que realmente tenga espectáculo. Sí, esto es simple. Tiene que ir de la mano un precio accesible con un buen espectáculo. Me parece que, bueno, indudablemente si hablamos de Panteras de Aguascalientes, los precios no son tan elevados, pero el espectáculo que dieron esta temporada fue muy pobre, y en Necaxa los precios no son tan accesibles como la gente quisiera, si bien es cierto. ¿Un palco en Necaxa cuánto le cuesta en Liga de Ascenso? ¿Un palco? ¿Doscientos cincuenta pesos? ¿Trescientos pesos? ¿Más o menos? Para lo que vas a ver es muy caro. Sí, y la verdad es que... ¿El boleto barato en rayos cuánto cuesta en Liga? ¿Sesenta pesos general? ¿O noventa pesos? ¿Sesenta debe ser? ¿Sesenta general? ¿Sesenta pesos, noventa? ¿Cien preferente? Noventa y ciento veinte. Noventa y ciento veinte. Es caro. Es caro, es caro. Si lo ves, finalmente es caro. Y son ocho juegos. Y comparando el aforo, ¿no?, de los recintos, pues se supondría que el béisbol, por ser, se supone que tendría que hacer, este, un poquito más. Porque el elevado para recuperar. Y, y bueno, todavía hay abonos, los que sí van a estar un poco difícil que se termine son los de las butacas, porque son bastantes butacas, pero también hay algunos palcos de terreno, los que están a un lado de los dogouts, este, atrás de home play, los parcos plus, que son los que están hacia la zona de preferente, así es que si quieres apartar tu lugar, porque sin lugar a dudas, como lo hemos dicho aquí, va a haber espectáculo, va a ser un equipo muy competitivo, y eso lo dice, pues, el roster, ¿no? Que, que. Así es. Y los juegos de pretemporada comienza ya el próximo sábado. En Teocaltiche contra Sultanas. El roster y algo muy importante, el cuerpo técnico. Así es. También. Lujo de primerísimo nivel. Y están involucrando a los ex-reeleros, ¿no? Eso es importante. A muchos jugadores que se formaron. Enrique Aguilar. Ahora, muchos dirán. Chico Rodríguez. No, pues ya, ya se hicieron rico los reeleros porque ya están vendiendo todo. No, es un compromiso más para esta organización. Ahora sí, ya, ya vendí todo lo mío, pero ahora te tengo que demostrar que te voy a dar espectáculo. Claro, por supuesto. O sea, no es tan fácil, ¿eh? Claro. No, no es tan fácil. Gracias.